Hola mis niñas, les traigo un videito nuevo, muy muy diferente al que están acostumbradas aquí en mi canal si les gusta o no, pero no me voy a dar cuenta que no les gusta o no, si no se los hago no sé si se han dado cuenta, pero me corté el cabello, mi cabello antes me llegaba como por aquí seco, mojado, a la mitad de la colita, pero seco me llegaba por aquí y miren ahora me lo corté me siento tan pelona, tan tan pelona, pero mira, gracias a Dios tengo pelo no me puedo poner triste porque déjame decirte que me puse triste cuando me di cuenta la barbaridad que había hecho es que les enseño que grabo en pijama pero bueno, estas son las compras que he hecho últimamente para mi casa, ustedes saben que hace poquito me mudé y de verdad que tenía esto bien pelón, bien 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 pelón y estuve haciendo unas compras por acá súper económicas y quiero compartirlas contigo porque algunas están, o sea, fui ayer, fui ayer y todavía están y algunas sí, yo creo que ya no están y por favor si te gusta este video regálame un me gusta y suscríbete totalmente y si no te gusta pues dímelo y no se hacen más videos, aquí se hace lo que tú quieras y bueno, vamos a empezar, si tú quieres saber cuáles fueron las compritas para poner guapetón mi casita, te invito a que te quedes a ver el video lo primero que compré es esta cosa que es un arbolito que es el que está aquí bueno, compré dos, esto era de navidad y costaba creo que 25 dólares una cosa así bien grave de precio, bueno no, no estaba caro pero son de las cosas de navidad yo fui después y me lo encontré en 5 dólares y compré dos pero esto fue obviamente después de navidad, yo creo que ya no y vean, ven que ahí se ve un aro de luz, pues bueno les cuento que también compré luces, luces navideñas después de navidad como en un dólar, no, en menos, noventa y tantos centavos y son LED y Body me hizo este aro de luz con estas luces de navidad y siento que se ve mucho, se ve clarito hasta se ve guapa, siento yo y bueno, son estas de navidad, pero son LED y tienen que ser luz fría no cálida, porque si no te vieras amarilla entonces el arbolito me costó como 5 dólares y esto me costó menos de un dólar centavos me costó las hojitas que compré, miren, compré esto esto que es como un listón de chevron dorado que a mí me gusta y me costó menos de un dólar también el de puntitos blanco con dorado y también me costó como 90 centavos y es un rollo también compré almohadas estas son dos tío, es que grande se ve esto y me roba toda la luz es un paquete de dos almohadas de esta marca esta lo compré, ahorita me fijo bien ¿ya vieron bien? no veo, sí ven, no veo, sí ven creo que sí ok, vienen dos en cada bolsa y aquí ya se me salieron y aquí ya se me salieron son las de bambú, supuestamente que me costaron las dos por 16.99 y son las que tienen esta cosita de bambú por toda la almohada y son súper, yo ya tenía una pues compré cuatro dos en cada bolsa es súper es súper suavecita y bien acolchonadita venden en Marshall aquí les voy a enseñar ahí está cada dos almohadas está súper bien la verdad que está súper bien estas cosas son de Marshall y de Rose miren, la bolsa aquí está esto me encanta ustedes saben que yo tengo mi comedor celeste y las que no sepan pues yo lo pinté y les voy a dejar el video por ahí y vean, esta cosita son para la sal y la pimienta de los Manson Sharm son celestes como mi comedor y está bello esto realmente me gustó muchísimo y costaron súper económicas bueno, costaron 4.99 y son dos Manson Sharm chiquititos para la sal y la pimienta ¡ay, me encantó! bien, se me han estado rompiendo las tazas y me compré estas dos también del mismo color miren, el color es muy parecido también son como azulitas miren, wow, qué bonitas miren, son con la cosita blanca son azulitas me gustaron mucho y Raúl me decía ya estoy cansado de tomar café en tazas rosas y estas me costaron 6.99 las dos si tú vas, tú lo vas a encontrar ok, les voy a ir como veían ahora es de la tienda esta de Ross que me gusta mucho porque tienen cosas bonitas y como que bien accesibles y bonitas y de muy, muy buen precio no sé si se estén dando cuenta pero a mí me encantan los espejos muchísimo son estos espejos y aquí falta el tercero miren son estos espejos se los voy a acercar tienen un espejo en el fondo pero son dorados me gustaron muchísimo para mi pared de espejos hay gente que dice que el espejo es no es muy bueno pero mi casa está llena de espejos porque me recuerda a mi casa de México y estos me gustaron muchísimo se me hicieron muy elegantes muy guapetones y súper económicos el tercero 99 no son bonitos para ponerlos en mi pared de espejos allá atrás miren Marshall ah, Boris se compró esta taza ustedes saben que trabaja en una compañía que tiene este logo valía 5.50 y estaba en descuento porque costaba 12 dólares pero a él le gustó muchísimo como les digo que es mira, ese es el logo y la taza es así vienen puros ninjas que niño enojado y que niño a quien sabe que y bueno es una taza para él para su trabajo me compré una cosita de esta ya ven que todo en mi casa es como celeste, menta porque no tenía tenía las de navidad pero ya lo quité y me quedé sin esto costaba 5.99 no sé si lo pueda apreciar la cámara ahí no sé bueno, costaba 5.99 me gustó es yo soy muy sencilla con las decoraciones no soy muy buena decorando pero me gustan las cosas así muy sencilla siento que lo sencillo es lo mío a mí me compré esta cosita para una vela es un búho no sé si se puede ver estaba súper económica estaba a 3.99 3.99 y realmente estaba bien económico dije cómpratelo cata cómpratelo y no tengo reloj en mi casa y ustedes saben que a mí me gusta mucho como lo antiguo y este reloj me gustó mucho es así muy tipo vintage y estaba también muy económico estaba en 7.99 en Marshall se me hizo súper bonito para ponerlo ahí también arriba de la mesita que es larga con mi búho y con mis espejos atrás y mis arbolitos con lucecitas y bueno ya saben cata miren lo que me encontré en Ross eso sí estaba a 15 dólares pero me encantan me encantan no 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 tienen ni idea cuánto me gusta esto son espejitos vean qué bonito qué bonitos también en mi pared no sé si puedan ver pero ese candelabro que se ve aquí también es esa adquisición más reciente pero ya me lo pusieron y vean está súper bonito este sí que me encantó y se ve así que el de allá atrás ese sí se ve súper iluminado y aquí no lo pueden ver pero me gusta muchísimo lo puse allá atrás y ahí sí se puede ver la diferencia miren es así y estaba en descuento estaba en 29 dólares y me gustó así se ve ya extendido y sí me gustó mucho este es de Ross sí es de Ross y todavía hay yo no estoy muy buena con eso la decoración eso es body el que es bien bueno con eso no me faltaba algo y otra cosa es este chandelier o candelabro no sé cómo le llame uy que está así está súper bonito me costó bien económico este lo compré en Ross y me costó estaba de 32 dólares sí Home Depot a comprar unas cosas ustedes saben que a mí me encantan las manualidades me fascinan y yo pinto ustedes saben que yo pinto el comedor de mi casa miren me encontré estas cosas de la pintura chalk que ustedes saben que yo amo que yo pinto de lámparas cojines con esta pintura y también pinté voy a pintar mi recámara y bueno con estas no porque esto estaba a 34 dólares pero estaba en oferta lo que estaba como a 3 dólares el paquete viene con la pintura chalk blanca a el azul menta ese que me gusta verde azul celeste mendoso y el wax que va al final viene con dos extensibles y dos brochitas igual acá está este en colores grises y dije es que de 34 a 3 dólares dije pues me lo llevo yo siempre estoy haciendo manualidades y esto me va a servir muchísimo esta es la pintura con la que voy a pintar es un gris cielo para las cosas de mi recámara que ahora voy a cambiar los colores ahora va a ser gris con plateado y blanco mi recámara y bueno con esto voy a pintar y también me compré este spray plateado porque las mesas de la sala las voy a pintar de dorado las patas y eso ahorita volteo la cámara y les enseño el candelabro que está aquí arriba de mi comedorcito para que lo vean también ese espero que les haya gustado mis compritas para arreglar mi nidito de amor mi hogar pequeñito discúlpenme discúlpenme para la gente que les molesta que hablo mucho yo trato de verdad yo trato pero es que yo me siento tan en confianza con ustedes las quiero tanto es que yo necesito echar chisme con ustedes a gusto y contarles mis cosas porque ustedes son mis hermanas ya lo saben ya lo saben y bueno espero que de verdad les guste este videito regalenme un me gusta si quieren ver compritas del hogar y todo eso si les gusta y también díganme si les gusta la iluminación nueva porque como he sufrido con esta iluminación en los videos anteriores de verdad que yo estaba así apachurrada porque no me estaban gustando pero ahora siento que la luz está mejor como ven ustedes creen que se ve mejor creen que se ve mejor Cata y cuéntenme que piensan de mi pelo cortito miren que piensan de mi pelo cortito pues me cuentan aquí abajo bueno mis niñas ya no hablo más no me regañen no me regañen las quiero muchísimo Dios me las bendiga siempre y nos vemos en el próximo video chau 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 chau